miren esto señores, miren esto, con dos cojones, con dos, el bastardo con dos no, una salió, una salió y se fue, la otra también, vamos con dos, vayas perlas, dos, dos ahí viene y viene, ahí viene, ahí viene ahí viene chicos, ahí viene con dos ahí viene y viene, mira, 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 la mata, la mata, la mata, la mata, la mata la mató a una y ahí va a caer la otra señores las dos van dentro de la buchera, yo no puedo creerle esto chicos yo no puedo creer esto chicos yo no puedo creer esto chicos yo no puedo creer esto caballero dos vallas perlas mira la joa abierta perra ay mi madre este bastardo es un criminal con dos a la vez señores palomas subieron otra vez para arriba el caballete mira el palomo salió mira lo dando rueda ahí mira las vallitas como están ay mi madre miren esto chicos miren esto caballero con dos bajado con dos vallas perlas vamos chamacón para la buchera que viene una bajando eso es eso es eso es vamos que si cojo una voy a coger voy a trancar rápido voy a coger la otra déjenme callarme señores mira como brinque San Paloma caballero están reventadas chicos ahí va esa mira el palomo en la buchera dándole mira las ruedas caballero esto nunca lo había visto yo va a encajonar dos a la vez va a encajonar dos a la vez señores dos a la vez va a encajonar esto no lo había visto yo nunca métete para adentro bastardo que voy a trancar la primera ya vamos métete para adentro please bastardo por favor métete para adentro el nido por favor que voy a encajonar la una y después cojo la otra vamos que es clase de seducción con dos hembras a la misma vez ya está metido entre el nido señores vamos a ver cual entra primero vamos a ver cual entra primero que ya tengo el hilito en la mano señores la primera que entre la voy a trancar y después voy a tratar de coger la otra esto es para los récords ahí va una ahí va la otra esto es un abuso caballero esto es un abuso esto es un abuso esto es un abuso chicos ahí va una la primera que entre la voy a trancar señores voy a salir rápido voy a soltar al bastardo y voy a soltarlo otra vez para que sepan ya tengo el hilito en la mano vamos vamos para arriba vamos para arriba para arriba y para el lado para arriba y para el lado vamos vamos que esto es para los récords esto es para los récords con dos vallas peli no molesta ninguna ahí va ahí va una señores esa que está en la puntita me gusta más que la otra mira una tocando el teléfono para llamar al bastardo donde tú estás bastardo donde tú estás por favor contéptame el teléfono please contéptame el teléfono contéptame el teléfono por favor donde tú estás bastardo y el bastardo yo creo que viene un paloma me cago en la pinga mira esto brother mira esa como se infló va a ser parece que vieron las palomas del vecino el vecino tiene suerte la vallita de él también con el azul las dos caminaron por al lado señores mírenlas ahí al lado de la buchera las dos qué clase asesino es el bastardo caballero con dos vallas pelas con dos cojones con dos con dos no voy a parar el video a ver qué pasa aquí señores la primera gente la voy a atrancar y os hace falta que no me salgan las palomas del vecino así que tiene suerte el azul y tiene suerte ahí empújala empújala para arriba vamos vamos caminen para arriba que por ahí no hay caminen para arriba vamos vamos caminen para arriba vamos eso es eso es caminen para arriba ahí está el bastardo dando ruedas vamos caballero mira una dando la vuelta por atrás coño no sé cuál de las dos me gusta más compadre las dos son igualitas bro de tal parecen hermanas de nido caballero mira una dando la vuelta por ahí la otra y la otra para ahí está al lado la primera que entra se va del parque señores vamos sigue dando la vuelta ahí va una 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 señores hijo que abuso caballero que abuso que abuso con dos con dos que abuso hijo mira que manera ver palomo suelto allá atrás brother nada pero esto y esto que cosa es chico esto que cosa es caballero mira las palomas estas como pasan por arriba de mi casa aquí al descaro chico mira las dos palomas ahí señores y el bastardo no molesta ninguna de las dos a ver la vela a ver a ver a eso compadre miren eso caballero este es el videíto del año señores con dos vayas perda el palomo no molesta ninguna las dos la estás encajonando las dos a la misma vez este es videíto del año el bastardo del campeón para que se sepa están atrás de la buchera las dos la primera gente la voy a trancar señores voy a tratar de subir rápido para arriba sacarla ya están caminando para acá caballero esa paloma no ha visto al bastardo por el hueco para que si no ya se hubieran metido ahí salió el bastardo salió el bastardo salió el bastardo salió el bastardo Dios saque bro me cago en la pinga Dios saque mira las palomas como están que ni han salido a volar caballero que clase de abuso esto men que clase de abuso ahí viene el bastardo caballero regresó rapidísimo regresó rapidísimo mírenlo ahí cayó mírenlo ahí cayó vamos a hacer Dios cajón para abajo miran esto me cago en la pinga tengo el palomar trancado a hacer mira una paloma se va a meter el sol en la buchera caballero si entra la voy a coger que esa la voy a coger me cago en la pinga hacer el bastardo bajó para abajo me cago en la pinga compadre tengo el palomar abierto bro caballero caballero me cago en la pinga esto bro miren esto miren esas dos palomas ahí a hacer vamos para arriba bro para arriba para arriba para la mira una bajó mira una bajó mira una bajó vamos vamos miren esto caballero miren esto no este es el video del año de verdad este es el video del año miren esto las bajó a las dos las bajó a las dos este es el video del año re pinga este es el video del año re pinga para que respeten con el bastardo no creen nada de eso mira las dos palomas donde la tiene tirada no creen nada no creen nada no creen nada no creen nada una tarde ¿sabes? saludo